Hola, hoy les quiero mostrar esta delicia super sana, una receta sin gluten y apta inclusive para veganos, porque no tiene huevos, miren lo que es esto, vamos a hacer nuestros panquequitos super naturales, veganos y sin gluten, lo que vamos a necesitar es 150 gramos de harina de trigo sarraceno, es esta que es grisácea, también vamos a necesitar 30 gramos de harina de almendras, harina de almendras o harina de coco, vamos a necesitar una cucharadita de polvo de hornear, 250 centímetros cúbicos de leche de coco, leche de coco o de almendras, yo esta leche de coco la hice recién procesando el coco rallado con agua tibia, bueno a esto le voy a agregar un poco de canela en polvo, esto es opcional, si ustedes quieren la ponen y si no les gusta no la ponen y un chorrito de esencia de vainilla, esto lo mezclamos bien, también lo que le voy a agregar es stevia en polvo, 3 cucharaditas, esto lo vamos a mezclar bien y ya tenemos lista nuestra preparación para hacer nuestros panqueques, ahora vamos a agarrar un sartén antiadherente y vamos a hacer los panqueques, bueno ahora lo que hacemos es calentar un sartén antiadherente, le voy a poner un poquito de aceite de coco en la base, o sea este sartén no se pega, pero de todas formas le voy a poner un poquito de aceite de coco y ahora lo que voy a hacer es introducir un poco de la mezcla que tenemos acá, le damos una forma redondita, le damos una forma redondita, ahora esto lo vamos a dejar que caliente de la parte de abajo y luego lo vamos a dar vuelta. Una vez que vemos que ya están los bordes lo que hacemos es darlo vuelta y dejamos que que se cocine bien de la otra parte. Una vez que lo tenemos listo lo ponemos en un plato y ya tendríamos listo nuestro panqueque. Así sucesivamente ya lo tenemos, miren toda la cantidad que han salido, un montón, se huele delicioso, riquísimo. Y ahora lo que voy a hacer es me voy a preparar algunos para comer ahora. Miren lo que es esta delicia. Yo le voy a colocar una banana troceada por encima. Y lo que me gusta ponerle también es ananá en trozos. Esto es riquísimo para el desayuno o para la merienda. Es muy nutritivo. Es súper delicioso. también le voy a incorporar jarabe de agave. Es difícil de conseguirlo, pero en internet se consigue todo. Voy a incorporar unas frutas secas, nueces, en este caso, algunas almendras. Y díganme si esto no está buenísimo. También le voy a poner un poco de canela en polvo. Y a disfrutar. Es una delicia esto, chicas. Y muy sano. Gracias. 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 Gracias.